Buenas noches, mi nombre es Edgardo García Jenny Rivera, cantante, compositora, actriz de origen estadounidense pero criada con costumbres y tradiciones mexicanas además de corazón mexicano estudiante, tradición de empresa, pero con su corazón en psicología por sus ganas de querer ayudar a las demás personas, especialmente a las jóvenes cosa que logró finalmente a los días contación y con su música que llegó a tantas miles de personas hay que recordar en el 2005 Jenny sacó un álbum con una canción Cuando muere una dama en donde publicaba en este tema como quería, como relataba de una manera sencilla y directa, como quería que fuera a recordar después de su muerte, principalmente habla de que quiere una en sus palabras, una última parranda, entonces a todos aquellos admiradores de esta gran artista hay que darle honor a su nombre y recordarla como fue, como una gran artista que llegó a tantos corazones a través de su música y festejarla por todo lo que hizo Jenny Rivera, Descanse en Paz, 1969-2012 ¿Qué? ¿Qué?